So, si te parece, si te viene, si me gusta, si me gusta, si me gusta. Y no puedes correr, pero me parece que es mejor. Si te gusta, si te gusta. ¿Qué es lo que te gusta? Ya, lo que te gusta. ¿Qué es lo que me gusta? No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.